Música Bien amigos, y este lunes se cumplen 8 días del paso por el país del devastador huracán Fiona que dejó pérdidas humanas, daños en la agricultura, familias sin viviendas, provincias sin energía eléctrica ni agua además que faltan también otros servicios básicos y aunque pues ya ha sido mucha la ayuda y las autoridades han desplegado grandes operativos en las zonas afectadas en algunas localidades todavía esperan la ayuda gubernamental la tragedia parece incrementarse al bajar las aguas y dejar las consecuencias que ha traído este devastador fenómeno atmosférico a la República Dominicana a balance de los daños iniciales se han hecho, las autoridades han estado presentes en las provincias que fueron declaradas como zona de desastre y por supuesto nosotros vamos a estar dando cobertura, vamos a estar, ya estamos desplegados a lo largo y ancho del país para ver cómo está la situación a esto ahora nosotros vamos a iniciar con Ramón Peguero para que nos amplíe la información Buenas noches, Peguero Hoy los que residen en este municipio tratan de volver a la normalidad tras los estragos que generó el huracán Fiona en este lugar Hasta ahora me han dado cine y compra Sí, suficiente para la vivienda Sí, me han dado cine suficiente para la vivienda Y nosotros nada más lo que estamos aquí es ayudando y queremos más ayuda porque la gente necesita que lo apoyen porque hay mucha gente aquí en San Rafael de Yuma que tiene muchas casas que no tienen cinta, han de cobijar La furia de los vientos del fenómeno atmosférico afectaron más de mil viviendas y cientos de árboles gigantescos derribados así como el tendido eléctrico Son afectadas mil setecientas trece De mil setecientas trece hay treinta ricas ya Los que habitan en este municipio San Rafael de Yuma perteneciente a la provincia de la Alta Gracia aún no salen del asombro por lo sucedido Todos esos alambres están en el suelo, todo fue último, un ciclón acabó con todo esto A ocho días del evento, este lunes la ayuda del gobierno empezó a llegar hasta el lugar Estamos levantando las casas con diferentes logísticas que tenemos Hacemos casas solamente por el INVI, las que están desechadas, hasta ahora solamente ahí terminan Dicen esperar que lo antes posible la zona vuelva a la normalidad Ramón Peguero, Noticias Telemicro